Se llama Evo Morales, porque es el único que está quedando prácticamente fuera por una sentencia 10-10 y obviamente está fuera de carrera. Y él, como siempre, con sus artimañas, quiere conflictuar el país. El presidente de este país y el movimiento al socialismo en gobierno oficialista ha equivocado absolutamente todos los caminos. No necesita que se lo empuje. Ya están en la orilla del peñasco. Y creo que ellos solos se van a tirar de la nariz para adelante. ¿Se equivoca o no el señor Laracha al pedir elecciones adelantadas? Yo creo que es una equivocación el criterio de anunciarlo sin poder conversar, sin analizar todas las aristas que puede desembocar una elección adelantada. Primero, que este gobierno debe, en mi criterio, terminar su mandato constitucional porque así lo establece la Constitución. Segundo, vuelvo a repetir, los datos del padrón electoral no nos garantizan unas elecciones limpias ahora y los datos del censo por lo que peleó el país y Santa Cruz en especial, donde se ha sacrificado el país, se sacrificó Santa Cruz, se sacrifican políticos inclusive porque se los está ahora acusando ya de desestabilización y bueno, todo lo que es el tema político de persecución. Por lo tanto, yo creo que hay que analizarlo con cabeza fría. Entiendo de que es una preocupación y él está manifestando lo que otros han manifestado también, pero eso se debe determinar de repente en una asamblea de la cruceñidad, se debe convocar a los parlamentarios. No, porque a la hora de la verdad, que lo vamos a hacer porque el órgano electoral lo pide o porque lo pide uno u otro, tiene que haber mínimamente un proyecto de ley y como estamos aquí es echarle leña al fuego. No puede hablar por Santa Cruz entonces. ¿Cómo? No puede hablar por Santa Cruz. Pero por supuesto que puede. Santa Cruz también puede manifestarse. Está manifestando una postura que considero yo, como cruceño también, que hay que analizarla. Yo respeto muchísimo la postura del presidente del comité, pero considero de que hay que analizarla. Y ese análisis tiene que ser frío. No nos podemos caldear los ánimos o porque otros lo piden o porque la presión de unos cuantos sea. Vuelvo a repetir. La constitución establece cinco años de mandato para un gobierno y creo que tiene que terminar. Que el evismo mantenga el mismo discurso, ¿qué estaría buscando? Hace rato que muchos coinciden con el evismo, pero en este caso del presidente del comité cívico no es una coincidencia con Evo. Más bien Evo lo ha criticado al presidente del comité cívico y creo que Evo es quien quiere sumarse a la idea porque le conviene. Es convenenciero. Don Evo Morales siempre ha hecho las cosas a su conveniencia y obviamente es un violador de la constitución. Y lo que más le gusta es la violación. Por lo tanto, le están dando papita al oro. Le están dando comidita. Por lo tanto, él va a estar seguramente feliz con esta postura y va a querer aprovecharla. Gracias. 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 Gracias.